estaba acostado, vamos a despertarlo lo voy a dejar solo que vaya jugando con las corrientes de vez en cuando hace así se pasa para acá mira ahora se ha quedado bien ahí mantenido pero cuando pasa un trato hace así y pega para acá y pega para allá y pega crea como una especie de vórtice vaya así que me quede sozo se está salado que se lo vemos a los perros uy mira se ha llenado de sal voy a dar una noticia inaudita hoy, hoy, hoy lunes comienza otra ola de calor toma ya pelotazo hoy lunes comienza otra ola de calor ahora aquí en la sombra se está de puta madre escuchando los pajaritos con el airecito fresquito y más que ha sudado uno del trocito de aquí para acá pero en la sombra se está bien otro verano ha cogido en la sombra y no se podía echar tenía que estar en el aire pero este año en la sombra se puede echar hacen que, no sé, no sé yo escuchaba otros años una ola de calor, 42 grados, no sé qué, no sé cuánto y este año dicen puede llegar a los 40 grados y digo, ups uy, 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 uy que puede llegar a los 40 grados, colega los 40 grados te hago yo una paella en medio de eso ¿sabes? bueno, no sé hacerla pero con los 40 grados te la hago para que tú veas vamos a seguir estoy dando letralla a ver si consigo alguna nubecilla pero ahora pesa demasiado el clobache y se mueven los tubos todavía los gordos a ver si me acostumbro a grabar que se vea parte del horizonte porque muchas veces estoy así que estoy explicando algo que está debajo en el horizonte y no se ve y luego es el zoom es el zoom que está dado bueno, venga con el clickedio que estáis por último kijete Tracy